Un enemigo es un enemigo de la guerra. Crío. Bueno, pues lo mismo. Vamos a jugar Lethal Tempo Top. La build de tres básicos en un segundo. Vamos a ver. Creo que nos va a tocar con... Va a tocar. ¡Tragaren! Escucha, mira, el chaval ha cogido cometa arcano. Deja que el chaval coja lo que él quiera. O sea, yo he cogido Tempo Top porque... Claro, yo soy un troll de manual y entonces pues... Eh... Voy a ir otro. El otro pues estará ayudando en rojo. Voy a ir. Voy a ir. Se me escapa. Uy, se me escapa. Venga para tu caza. Primera sangre para el otro equipo ya. Vale. Escapa tu caza. Escapa. Espérate. Oh, se ha tirado... El curar. El curar. Vamos. wassia, gracias, gracias, gracias gracias. He puesto la fila, Carl. Y me escapa. Pero no preocupa. Estoy preparado a algunos líderes. ¡Suscríbete! Ok, esta es la ruina, ¿no? ¿Qué va que hay? ¿Qué va que hay? Estaba escribiendo, ¿no? Pues ya no voy a perdonar aquí a nadie A mi equipo no lo están perdonando, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Está esa criaturita tercera ¡Vamos! 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 ¿Qué es? ¡Qué ojo, tío! Ya nos está pegando, tío. Está fedeando mucho mi equipo. Vamos, 7-14. Cuatro muertes son mías. De 15. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me va a parar ahí. ¡Venga, venga, venga! Yo carreo. ¿Qué cojo ahora, tío? Voy a coger arco de runa. Y voy a pusear, pero... Se van a cagar las perras, se van a cagar. Coja uno, lo voy a refundir. Y el ley es nuestro, tío. La build de los tres básicos es... ¡Venga, vamos! Sí, 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 ustedes irán a mí. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, marco, marco! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, tío! Yo creo que van en premade o algo, tío. Porque van siempre juntos. No, 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 no. ¡Cuadra kill! ¡Cuadra kill! ¡Cuadra kill! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues me voy. Oh, oh, oh. Shout out de 1000. Gracias por ver el video. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga! 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 ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga! 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 ¡Venga!